...esta primera noche del décimo segundo encuentro de música azulera Carlos Vega. Como hay gente que sí lo conoce a don Carlos y hay gente que no sabe de quién se trata, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de quién fue don Carlos Vega. Acá hay una persona que sí lo conoció y que el año pasado tuvimos la dicha de que nos hablara de Carlos Vega, persona, ciudadano común, no maestro de musicología. Después les voy a decir quién es. Don Carlos nació un 14 de abril de 1898 en nuestra ciudad. Fue un poquito de todo, además de ser muy pícaro, fue un poquito de todo. Estudió violín, solfeo y teoría musical con don Antonio Triaca. Fue aficionado al fútbol y a sus 18 años fue arquero del Cañuelas Fútbol Club. Le gustaba escribir desde chiquito y se paraba en los bancos de la plaza de Cañuelas a recitar poemas o a cantar con su guitarra y de ahí es que lo llamaban el Loco Vera. Desde 1920 empieza a recorrer las provincias de nuestro país husmeando un poquito en toda la música, sobre todo en la música oculta. ¿Y a qué me refiero cuando digo la música oculta? Aquella música que nosotros jamás hubiéramos llegado a saber de su existencia o de conocerla si no hubiera sido porque él se dedicó a ir provincia por provincia, lugarcito chiquito, no capitales, eh, lugarcito, pueblitos chiquitos, recorriendo y recogiendo de la gente de ahí la música propia que se hacía. Por ejemplo, de hijos de inmigrantes que traían la música de sus ancestros más la música nuestra. Con ellos formaban una música especial que si no hubiera sido porque la recopiló don Carlos Vega no lo hubiéramos conocido el día de hoy. En 1927 creó en Cañuelas la biblioteca popular Domingo Faustino Sarmiento y ese mismo año fue adscripto al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en la sección de Arqueología colaborando con don José Inbeloni. En 1930 inicia su relevamiento musical del folclore argentino, ya comenzado años antes, y en el 31 funda el Gabinete de Musicología Indígena del Museo de Ciencias Naturales. Música también, o tampoco, que era conocida por nosotros y no hubiera llegado a serlo si él no la hubiera recolectado. Fue también docente de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina. Estuvo casado con la compositora y concertista Silvia Eisenstein y fue autor no solamente de música, de obras musicales, sino también de obras literarias y de obras teatrales. Considerado el padre de la musicología y actualmente el año pasado también vinieron a charlar con nosotros y a darnos una clase la gente del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega que lleva el nombre de él en homenaje a él y porque ahí están todas las obras, sobre todo las cintas, que están cuidadas perfectamente para que puedan estar hasta el día de hoy con vida y que puedan ser útiles. Nuestro Carlos Vega, nuestro festival, es específicamente de música surera. Pero esta noche especial, es especial además, no solamente por ser el inicio del espectáculo, del festival, sino porque esta noche se va a bautizar este escenario. Así que les agradecemos mucho que con el fresco que está haciendo hayan tenido la gentileza de acercarse a nuestro Instituto Cultural Cañuelas porque desde aquí se le va a hacer un homenaje a otro cañuelense. En este momento, y ya, Susi, vos me tenés que ir a darle la voz de aura a la gente que va a actuar ahora. Y, Cuchi, ya empezamos nosotros. Porque esto comienza en una provincia folclórica silasar. Allá por el año 30, las fiestas campesinas en la campaña litoraleña eran la imagen viva de las costumbres tradicionales que mostraban la típica personalidad regional y lugareña de los pueblos que le rendían culto a su rico folclore. Lo que a continuación van ustedes a ver no es más que la representación de una de esas reuniones. El escenario, una estancia cualquiera. Los personajes. Y acá empiezan a aparecer. El ama de llaves. La María. A quien le gustaba ver todo prolijamente en su lugar. Siempre dispuesta a complacer los gustos de sus patrones. Claro, si desde pequeña fue criada por ellos y hoy ya es casi parte de la familia. Todos ellos vestidos con sus mejores pinchas, con las pinchas domengueras. A lo mejor, alguno de ellos ha heredado de su abuelo aquella rastra que lo hacía el más pituco de todos los paisanos del lugar. Obviamente ayudaban a María, ostentando una ropa mejorada, la mejor de la noche capaz. Llevando su impaltable revento. Símbolo de mando y jerarquía. Al tener el hombro y la mesura, si la cosa llegara a alborotarse. Pavada de ayudantes se trajo este sargento para esta noche. Y saluda, obviamente, al hombre más poderoso que está hasta el momento en la reunión. Apuesta a ligarnos de cualquier mal, ya que es la curandera del pueblo. Rengiando llegaba doña Tomás. Se encarga de curarnos el mal de ojo, empachos, y presta a darnos un gualicho para conquistar algún amor. Doña Tomás, no se olvide de mí. Ayuda en que hacer es necesario para recibir a los gurises en el momento de nacer. Ella es comprensiva y paciente, sobre todo con las madres primerizas, y con grandes influencias. Alardea los colores de su partido, y este fervor lo comparte con su compañera, que es desprejuiciada y engalanada, de acuerdo a su condición de mujer. Y también, hombre importante del pueblo, no podía estar ausente en esta oportunidad especial. El doctor del pueblo. Toda la concurrencia. Patrón y señora, han cumplido con el apadrinamiento de quienes han decidido que haya un rancho más en el pago. Obviamente, por más que esté el sargento, por más que esté el doctor, por más que esté el caudillo, ellos son los dueños de casa. El saco de todos los presentes en este acontecimiento hostil que va a llenar el patio de música y de baile. Ahí está recibiendo la pareja el saludo de todos los presentes. Y se nos pasa la tía del nene que va a tocar mañana la guitarra. Vuelvo a bendecir y a saludar a los nores. No me manosele a todos, papá. Para después, yo digo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero antes quiero leerle algo Y lo voy a... es algo que escribí hace un tiempo Y lo escribí acá Y me parece importante que lo diga Un referente de la difusión de nuestras músicas populares Y un tecidor inspirado Personalmente y aunque compartí pocos momentos Aunque imborrables Me pasaba algo que estoy seguro Que al ver las caras de los demás entiendo les pasaba lo mismo Nos encantabas Debemos haber escuchado esos versos infinitas veces Y era una revelación cada vez que los interpretabas Sin dudas estuvimos en presencia de un artista Y ahora sí, te nombro, Luis Balbo Te nombro en nombre de todos nosotros Que nos fuiste a visitar estrellas Gracias por el hombre Gracias por el artista Que al fin y al cabo deben ser lo mismo Al primer decidor que voy a invitar Es al señor Pablo Domínguez Entre el balar de terneros Que del tambo es el pedulio Andaba el paisano Odulio Con su farol mañanero Trae las vacas del potrero El mayor de los muchachos Mientras acomodan los tachos pa' comenzar a ordeñar El más chico entra a lidiar Porque se empaca algún guacho Corral que se limpia pala Se pinta celeste el cielo Y envuelto en un rojo vuelo Su luz el sol le regala Galpón antiguo de un ala Reparo del ventarrón Mate cocido en tazón Crocante galleta criolla Y un revuelto de cebolla Pa' completar el bullón Después de desayunar Como ha llovido y hay barro Echa una yunta pa' el carro Y ahí después se empieza a atar A la ruta hay que llegar Pa' entregar la donpozueta Tuita la carga completa Y en antes de volver Pa' las casas llevar Los vicios y la galleta Solo quise nombrar En este verso Solo quise nombrar en este verso Algunas cosas Del esfuerzo que hace el hombre por ordeñar Del que debe soportar Vientos fríos Aguaceros Los calores de los eneros Picoteados por los mosquitos Para que tenga un litrito de leche De leche fresca el pueblero Muchas gracias Perdón pero estaba muy nervioso La verdad que No es fácil Interpretar un verso de Para mí Semejante artista como Luis Tratamos de hacerlo como posible Gracias Gracias Chango por la invitación Este invitado Es el señorito Gonzalo Dacuna Vieja estación ferroviaria De mi pago cañuelense Dejame que un verso Trense en tu sala solitaria Y así en forma Imaginaria Cargue mi humilde equipaje Y cuando la señal baje Pite y salga Al tranco lerdo Pa' la estación Del recuerdo A donde me lleve este viaje Te veo desde el andén De mi niñez Que se aleja Te veo máquina vieja Cruzar por el terraplén Tirando del largo tren Con vagones de madera Cinchando la vaporera Cumpliendo su itinerario Pa' poder llegar horario A donde la gente Te espera Cuántas veces allá fui Cuando yo era un mocoso A tiempo maravilloso Que sin quererlo perdí A tu puente me subí Para contar los cargueros O a mirar el tren ligero Que hasta el azul no paraba Basurita levantaba A su paso del zapalero El hombú El embarcadero Frente al boliche berrueta Ya no se ve la silueta De aquel paisaje campero Se perdió el tren lechero Quien sabe por qué ramal No se carga un animal En los vagones de hacienda Es muy poca la encomienda Y en el galpón no hay cereal La cuadrilla no se ve Con la zorra por la vía La que de azul se vestía Sabe Dios por dónde se fue Y en linchera que de a pie Con los durmientes tranqueaba Y bajo la emburra anchaba No quedó ni pa' semilla Ni el cerco de campanilla Que a los andenas rodeaba Máximo Paz y Casare Udaondo Uribe La Noria El tren se va haciendo historia Pa' muchos de estos lugares El tiempo y sus avatares Todo esto terminó Y a la falta de un reloj Esto es verdad y no leer Al paso de pata de fierro Más de uno se despertó Viejo ferrocarril roca Antigua línea del sur Llevaste una multitud Y hoy tu servicio se apoca Un gran dolor me provoca Y en el verso lo confieso Vos que trajiste el progreso El progreso te ha vencido Y vas con rumbo al olvido Sin boleto de regreso El aplauso más que nada Que para mí Se lo quiero dedicar a él Que sé que de algún lado Nos está mirando Y nos está acompañando En cada actividad que se hace Y con cada uno de los que nos acompaña siempre Muchas gracias Gonzalo Per una ¡Gracias! ¡Gracias!